Sí, hay una situación que se maneja en las redes sociales, primero en la situación de una manera anónima, de unos movimientos de dos compañeras, maestras, estamos platicando con la Secretaría de Educación. Sí es importante señalar que uno de los movimientos es una situación de una regularización. Es muy importante señalar en estos momentos que algunos, en algunas regiones, en algunos municipios, la baja matrícula está haciendo que algunos grupos se estén cerrando, algunos turnos se estén cerrando y esto hace que los maestros tengan que ser reubicados por necesidades del servicio. Esto es muy importante señalarlo. Y el otro lugar, el lugar de la zona 20, se está viendo también que se encuentra por tiempo fijo. La persona que llegó está por tiempo fijo. ¿Esto qué significa? Que el próximo ciclo escolar, ese lugar se va a ofertar. De esa manera estamos viendo, vamos a informar a los compañeros y sobre todo también a los denegados sindicatos. ¿Sin afectar a los alumnos? ¿Esta situación no va a afectar a los alumnos? ¿La cuestión educativa? No, lo que queremos es explicarles el porqué. La situación de que cuando se cierra un grupo y algún maestro ya no tiene dónde estar, se le tiene que reubicar porque tiene que estar en justificarse ante el fone. Eso es algo muy importante que tenemos que ver nosotros también como sindicato. Y en la otra parte, ver que no se violenta algún derecho en el sentido de la situación de los espacios. Entonces, ese espacio, el de la zona 20, se encuentra por tiempo fijo y poder ofertarlo el próximo año para los compañeros. ¿Está cuidando el CENTE este movimiento? Estamos revisando, tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación de darles esa certeza a los compañeros y poder explicarles cómo se dio esa certeza.